Con nosotros tenemos ya al nuevo deán de la catedral, sustituyendo a quien durante los últimos cinco años lo ha sido don José Domingo Gómez. Tenemos con nosotros ya a José Miguel Lucas, natural de Vitoria. Le presentamos aquí para que los oyentes puedan saber del fue ordenado sacerdote en diciembre de 1982 por el entonces obispo de Vitoria, monseñor José María Larrauri. Sus primeros años fueron en la zona rural alavesa, en Ollón, en la guardia como profesor además de religión en el instituto, en Zaitegui, en Letona, en Olano, en Berricano y en Buruaga. Y también como formador en el seminario para más tarde servir desde la parroquia de San Martín y posteriormente en las parroquias del casco histórico de Vitoria Gassés hasta el año 2017, cuando el obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde, le nombró párroco de Avechuco. Buenos días, señor Deán, y gracias por estar aquí. Buenos días, José Antonio. Con la voz un poquito tomada. Un poco tomada, aquí le vamos a hacer fruto de la época. Pues también, efectivamente. Bueno, pues vamos de estos al grano. Primero felicitarle por esta nueva responsabilidad, ese nuevo servicio también a la Iglesia y a toda la ciudadanía, ¿no? Pero cuéntanos un poquito, ¿cómo ha sido este nombramiento? ¿Cuál es la manera en la que se designa un Deán? Bueno, hace falta que el cabildo catedralicio, que está formado por los canónigos, se reúna y elija cada cinco años, pues un Deán. Y en este momento, pues nos hemos reunido, los que estamos en activo, y pues se me ha elegido a mí. Y luego el obispo, pues ha refrendado pues esta elección. O sea, una elección democrática. Democrática dentro del cabildo, eso es. Qué bueno. Sí, sí. Bueno, además de Deán, le decíamos a los oyentes, es párroco también de Avechuco. ¿Va a mantener las labores compatibles, ser Deán y párroco de Avechuco? Bueno, las labores son muchas y amplias y los curas cada vez somos menos, entonces pues hay muchos trabajos que realizar, pero yo considero que está muy bien. Es decir, ser párroco de Avechuco, de un barrio de Vitoria, con una cercanía muy grande a la residencia mayor de Zadorra, donde celebro todos los días, casi todos los días misas. Estos días voy a hacer las bendiciones de San Blas y demás. Y con gente pues muy mayor y a veces hasta pues un poco más mayor, es decir, que están un poco despistados en sus cabezas y demás. Y sin embargo, pues valoran mucho lo que es una celebración, unos cantos de fe y demás. Entonces, las religiosas también de la Inmaculada, la parroquia, el Cristo de Avechuco. Ahora estamos preparando también, por ejemplo, el Viacrucis de Avechuco, que se celebra todos los domingos en Cuaresma. Y bueno, pues son una serie de actividades que están muy bien, que te cogen bastante tiempo también, pero que de alguna forma yo creo que pueden ser muy compatibles con un DEAN que su encargo es vivir la fe dentro de la Iglesia, fundamentalmente es eso, y atender a un centro catedralicio con sus muchas necesidades y muchos problemas que puede tener y que hay que solventar de alguna forma. Seguramente que lo haga bien esa compatibilidad de ser párroco y atender también la catedral, seguramente lo hará bien. Le seguiremos la pista, José Luis. Espero, espero. Bueno, la catedral es, además del primer templo de la diócesis, es un reclamo cultural, social, incluso turístico, clave en Vitoria. ¿Cómo es esa relación entre lo civil y lo religioso en la catedral, en el primer templo de la diócesis? Bueno, pues la catedral tiene una fundación, la fundación de la catedral de Santa María, que se encarga de todo lo que es la restauración de la catedral desde hace ya prácticamente 30 años. Y bueno, pues lo hace bien y está recabando fondos y hace que la catedral esté viva de alguna forma también. Es un reclamo turístico, es un reclamo de la sociedad. Yo creo que todo Vitoria, pues valoramos mucho la catedral de Vitoria y lo que se está haciendo allá y demás. Entonces, la relación con la fundación, que al final es el ayuntamiento, es diputación y es obispo y demás, pues bueno, yo creo que es relativamente buena. Bueno, siempre hay flecos que hay que intentar arreglar, siempre hay cosas que igual pues no estamos igual muy de acuerdo en todos los sentidos y demás. Pero yo valoro mucho lo que han hecho, lo que se está haciendo, el futuro también que están programando y demás. Pero bueno, igual ahora también es momento de intentar hacer algo más, algo más de vida religiosa, de vida, digamos, catedralicia dentro de la catedral. Es decir, de alguna forma sumar una cosa con la otra. Al hilo de lo que acabas de decir, bueno, la siguiente pregunta que te iba a hacer va en esto. ¿Qué retos te marcas como deán de la catedral para los próximos meses o para los próximos años? ¿Cuáles son los retos del nuevo deán de la catedral? Bueno, pues yo sueño. Entonces, pues me gustaría que la catedral fuese realmente la catedral de Vitoria. Es decir, lugar de fe donde se vive el mensaje de Jesús entre nosotros. Un mensaje que es librador, un mensaje que acoge todas las características de la vida de la persona y de la sociedad y del mundo. Entonces, que eso se pueda vivir allá. De hecho, bueno, concretamente, ¿qué se podría hacer? Pues bueno, yo creo que estamos en un momento de organizar lo que es los archivos de la catedral. Todo aquello que salió de la catedral para la restauración y que se llevó al seminario. Y de alguna forma, muchas de esas cosas pues tienen que volver también a la catedral. Pero claro, tienen que volver bien organizadas, bien preparadas, bien de alguna forma inventadas y demás. Entonces, es una de las cosas importantes. Tanto lo que es pues muebles, como puede ser pues cosas culturas, puede ser también textiles, que son muy importantes en la catedral también. Y bueno, organizar un poco todo ese mundillo. Porque eso, claro, se dice muy fácil. Pero claro, mover cosas, organizar cosas, pues no es nada fácil tampoco. Entonces, hace falta de alguna forma el meter tiempo, meter horas en ese asunto y demás. Luego también está pues soñar con que sea un lugar de encuentro de fe y de cultura con nuestro mundo. Fe y cultura donde, pues bueno, la fe dialoga absolutamente con todos los ámbitos de la cultura y de nuestro mundo y demás. Entonces, que haya un diálogo, que puede ser a través de charlas, puede ser de encuentros, puede ser de muchas formas y demás. Pero subrayo lo de también fe. Es decir, que la catedral es un lugar no simplemente de cultura, no simplemente de arte, sino que es algo más. Es algo que nos ha dejado la historia y que nosotros pues debemos valorar como lo que es y demás. Me gustaría poder llenar la catedral de encuentros que hablen de todo este asunto, que haya un diálogo en el mundo actual con todo lo que puede ser con la cultura que nos rodea y el presente, el futuro, las distintas ideas que puede hacer incluso en la iglesia y su traducción a nuestro mundo y demás. Otra cuestión es, pues, el tema de la música. Salía en la prensa estos días, como destacado, el tema del órgano. Del órgano, esto es. Me gustaría a mí llenar de música la catedral. La catedral siempre, para el culto y para como la misma cultura de la catedral y demás, siempre ha habido música. Y ha habido grandes músicos, grandes organistas en la catedral y demás. Me gustaría llenarla. Música polifónica, sacra, lugar donde escuchar, sentir la historia del lugar. Y hecho, pues, con arte, como es la música y demás. De ahí que el órgano, el magnífico órgano que tenemos, Walter, alemán, que probablemente sea, si no el mejor de España, uno de los mejores, que está allá desde hace prácticamente 30 años sin usar. Y, bueno, pues, para mí sería un sueño el que pudiéramos intentar ponerlo en funcionamiento, ponerlo, de alguna forma, al servicio de la cultura, al servicio también de la liturgia, de la fe. Que vuelva a sonar. Que vuelva a sonar. Pues es un plan ambicioso. Sí, 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 y hay muchas más cosas también, claro. Yo quiero estar también muy cercano a los pobres, en la catedral, porque la catedral no se puede pensar simplemente que es, pues, para piedras y... No, la fe, pues, tiene que estar siempre muy cercana a los pobres. Ahí, pues, tenemos las jornadas de la iglesia que se acuerdan un poco más de los pobres, de cáritas, de manos unidas y demás. Pero, bueno, tenemos también la realidad de Veraca, que está también por la catedral, muy cerca. Y creo que sería muy enriquecedor para ambos el tener un diálogo todavía mayor del que tenemos, que tenemos una cercanía personal y demás. Pero, bueno, ese encuentro... Afianzarla. Afianzarla. Pues, desde luego que es un plan muy ambicioso, como decíamos, y seguramente logre muchos de esos sueños que has comentado. Pero, para lograr esos sueños, desde luego que vienes con un buen trampolín, porque sabemos que en el año 2022 fuiste elegido miembro de la Confederación Nacional de Catedrales Españolas, un organismo... Bueno, que nos puedes explicar en qué se basa este organismo. Bueno, pues, las catedrales de todo el Estado español lo que hacen es, pues, una convocatoria al año, donde nos juntamos todos los que queremos ir y demás, en una catedral concreta y demás. Y, pues, tenemos una especie de decir, bueno, ¿qué se está haciendo en nuestras catedrales? ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué forma podemos llevar más a la gente? ¿Cuál es nuestro plan restaurador que hicieron el año pasado, por ejemplo? ¿Cuál es la liturgia y el culto que va a ser, pues, este año junto con la pastoral y demás? Es decir, sentarnos un momento y ver un poco lo que se puede hacer. Entonces, es enriquecedor, porque yo, concretamente, pues, veo distintas catedrales que son muy distintas a la nuestra. Cada catedral es un mundo, ¿eh? Entonces, pues, veo unas catedrales, pues, magníficas, que lo tienen todo muy organizado, donde está todo, pues, en tanto la liturgia como, pues, lo que es la, pues, lo que es el archivo, todo lo que son las, la música y demás. Todo está muy organizado, con grandes músicos también, con grandes pensadores y demás. Y la nuestra es un poco más sencillita en ese sentido, ¿eh? Pero me gustaría, pues, de alguna forma estructurar un poco, pues, como tantas catedrales y como ha sido también la catedral de Vitoria, que en épocas, pues, también fue una catedral, pues, muy importante también. Entonces, pues, estructurar esto y demás. Entonces, ese encuentro que hacemos y del cual, pues, soy miembro de la Junta Directiva como secretario y demás, pues, se encarga un poco de, de alguna forma, pues, animarnos, ¿eh? Animarnos a ir para adelante y demás. Luego, cada catedral es completamente autónoma. No tenemos una, digamos, una dirección común ni nada parecido. Es un punto de encuentro. Es un punto de encuentro, sí. ¿Y se reunirá en Vitoria este consejo alguna vez, esta conferencia? No sé, no sé, me estoy adelantando a lo mejor, ¿eh? Pero a lo mejor están sus planes que, claro, que vengan a Vitoria porque también es... Este año nos vamos a reunir en la catedral de Barcelona, ¿eh? Entonces, lo de Vitoria, pues, bueno, yo lo veo difícil y un poco lejos. Por ejemplo, para la inauguración del órgano estaría muy bien. Hombre. Entonces... Tomamos nota, apuntamos para... Pero yo tengo constancia de una cosa y es que en distintos cabildos de España, cuando nos reunimos y demás, me dicen constantemente, ¿y cuándo vamos a Vitoria? ¿Y por qué no vamos a Vitoria? ¿Por qué no nos invitéis a Vitoria? Porque lo tienes fácil, ¿no? Lo tienes fácil, ¿eh? Lo tengo facilísimo. Pero igual no es el momento, ya les digo, y demás. Igual hay que tener las cosas un poco más organizadas y demás. Bueno, cuando algún sueño se cumpla, cuando se cumpla algún sueño. Eso es. Luego también, pues, muchos de ellos, la verdad es que ya han visitado la catedral, porque esta forma de restaurar la catedral, de puertas abiertas, la catedral abierta y demás por obras, pues, bueno, ha traído a mucha gente y eso, pues, también es atractivo, también para las catedrales, ¿no? Entonces, a mí sí que me gustaría traerles alguna vez y ellos están deseando, pero, claro, tienen que estar las cuestiones un poco conformes de vida. Muy bien. Bueno, José Miguel Lucas, nuevo dan de la catedral, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí. Muchas gracias. Te tendremos en breve para ver cómo van esos sueños, para ver si se van cumpliendo. Te tendremos por aquí para que nos cuentes en estos micrófonos de los avances que estábamos haciendo en la catedral. Muchísima suerte y oramos por que tu trabajo, tu servicio, sea muy fructífero. Pues, así espero. El próximo domingo, día 12, pues, tendremos allá la toma de posesión en la catedral y espero que la oración, pues, ayude. Y no solamente, bueno, la oración fundamentalmente, Dios nuestro Padre, pero también, pues, mucha gente. Yo creo que es un trabajo desarrollar no por mí, sino por mucha gente y estoy pidiendo muchas ayudas en un sitio y en otro, en Avechuco también. El otro día en misa les dije, y les dije, bueno, pues, voy a ir a la catedral, me voy a quedar también por aquí y demás, voy a necesitar ayuda. Y sí, sí, allá todos, sí, sí. Cuento con todos vosotros, los que estaban allá en la misa y demás. Pues, cuenta con todos nosotros, con los oyentes también, el día 12 de febrero, domingo 12 de febrero, a las 12. A las 12 en la catedral, sí. Toma de posesión, ceremonia de la toma de posesión del nuevo día en la catedral. José Miguel Lucas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, José Antonio. Gracias. Venga, al estado.